¡Que viva el racionalismo! ¡Que viva el racionalismo! ¡Abajo los santos turúes! ¡Los santores de Cunanero! Para muchos turistas occidentales, la India es una tierra colorida y encantadora, cuyo único inconveniente son los mendigos. Las opiniones críticas dirán que ese colorido oculta los síntomas del descontento social y económico. En este país, las mujeres aún son inmoladas en la hoguera como brujas medievales y la tecnología médica se utiliza para abortar cientos de miles de fetos por año, por el solo hecho de que son de sexo femenino. Aquí, el capitalismo, el comunismo y el sectarismo religioso pugnan por el liderazgo político. El resultado de esta lucha es todavía incierto. La educación elemental aparenta estar al alcance de todos, pero se cuentan por millones las familias que necesitan que sus pequeños trabajen. Los racionalistas y su campaña contra la superstición y las creencias tradicionales suman un elemento de inestabilidad a este polvorín social. En Bengal del Oeste, los servicios médicos son escasos y de poca calidad, debido a que los médicos no desean desempeñarse en zonas rurales. Esta situación deja el campo libre a los curanderos. Dos veces por semana, cientos de personas se acercan a consultar a esta joven mujer, que ya se ha ganado la reputación de sanadora y profetiza. La mujer sacude la cabeza, cierra sus ojos y entra en trance. Llegan a ella personas enfermas, pero también la consultan los desempleados, los deprimidos y otras personas que quieren saber acerca de su futuro. Pronuncia palabras ininteligibles, para ella y para sus pacientes. Ella trata a los enfermos mediante la imposición de manos y soplando sobre sus cabezas. Cada visitante le deja algunas monedas o billetes. Ella no cobra una cifra fija, pero las donaciones de una semana equiparan el salario de un doctor recién recibido. Ella se dice investida de un poder superior, motivo por el cual la gente le brinda generosas donaciones. Los pacientes se entrevistan con ella por unos pocos minutos. Luego, los recibe su asistente, quien les da un ramo de flores y una cinta de algodón para colocarse en el brazo. ¿Qué talismán es ese? ¿Quién va a usar el talismán? Se cree que el lago que se encuentra próximo a la ermita es sagrado. Se recomienda a las madres que bañen a sus hijos en esa agua para hacerles bajar la fiebre. Además, esa agua se embotella, la mujer la bendice y luego se vende como medicina. Esta falsa santa es uno de los siguientes objetivos de los racionalistas. Pravir está realizando solo una visita de reconocimiento para saber hasta qué punto esta mujer es un fraude. Se hace pasar por un paciente con diagnóstico de inmunodeficiencia. Ella le dice que no debe preocuparse. No, usted no tiene una enfermedad seria. Su único problema es que no come adecuadamente. Es por eso que tiene un problema en la sangre. Pero no es la enfermedad seria que le diagnosticaron. No, no lo es. Pero hay otro problema. Dígalo rápido. Tengo miedo de no poder casarme. No se preocupe. Vuelva el jueves para que le demos su medicina. A pesar de lo dudoso de sus consejos y de la rusticidad de sus tratamientos, la mujer atrae a cientos de pacientes. Pero para Pravir Gosh, su atractivo popular, no justifica el daño que está causando. Sin duda, ella está provocando un gran daño. Si los pacientes visitaran a un médico, seguramente mejorarían. Pero con esta mujer empeoran y mueren. Por otra parte, existen algunas enfermedades psicosomáticas que sí pueden ser curadas por la fe. Si efectivamente esas enfermedades son psicosomáticas, la fe puede curarlas. Pero la curación por la fe no puede curar a esas personas cuyas enfermedades son solamente físicas. Siempre pedimos a los sanadores que demuestren si pueden de alguna manera curar a una persona que tenga una enfermedad que no sea psicosomática. Y ellos casi nunca pueden demostrarlo efectivamente. La sanadora admite que la fe es muy importante. La curación por la fe funciona para esas personas que creen y que desean su curación. En esas personas que son descreídas, no funciona. Los racionalistas no están librando una batalla meramente teórica contra las creencias supersticiosas. Por el contrario, se han embarcado en una campaña sumamente activa para ganar los corazones y las mentes de las generaciones más jóvenes. A la manera y estilo de los antiguos misioneros, los racionalistas de Calcuta brindan educación a los niños de la calle. Pero en lugar de religión, les ofrecen alfabetización y un mensaje cientificista. ¡Viva el racionalismo y la Asociación India de Ciencia y Racionalismo! ¡Viva el racionalismo! ¡Viva el racionalismo! ¡Viva el racionalismo! ¡Viva el racionalismo! Los racionalistas debió haber comenzado hace muchos años. Pero de todas formas, ellos son los primeros en lanzarse a las calles y resistir la oleada oscurantista que desde hace tanto tiempo nos invade. Pero los racionalistas luchan contra un estado de cosas que ya lleva 3.000 años, contra una jerarquía religiosa que ejerce una profunda influencia y contra las creencias arraigadas en intelectuales que eligen, curiosamente, dar la espalda a la razón. Lo consideramos un ser divino, sin lugar a dudas. Sacó este anillo de la nada. Es una belleza con nueve gemas. Lo materializó con sólo un movimiento de su mano. Soy doctor en física. No veo que exista contradicción alguna entre las leyes de la física y el hecho de que yo considere que el anillo surgió de la nada. Quienes se niegan a ver las contradicciones pueden no estar de acuerdo con los racionalistas que ridiculizan esas creencias. Considero que a medida que los racionalistas crezcan y se conviertan en una amenaza a los poderes constituidos, se producirán más enfrentamientos. Tal vez las próximas elecciones marquen el momento en que los partidos políticos que se postulan busquen el apoyo de los racionalistas, o se pronuncien contra ellos abiertamente. Entonces deberán decir si están de acuerdo con la religión y en contra de Pravir Ghosh y los racionalistas, o bien deberán afirmar que están con los racionalistas y que respaldan su postura ideológica. Ya conocen mi credo, contrario a los horóscopos y la predicción del futuro, por lo tanto no soy la persona indicada para pronosticar qué va a suceder. Solo deseo que triunfe el racionalismo en este país, como ha sucedido en muchos otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!